¡Buenas noches! Tienen allí programas de pasantía laboral que facilitan a los jóvenes la oportunidad de aprender adecuadamente el oficio. El programa de entrenamiento vocacional de Alemania es considerado como una alternativa a la educación universitaria. El programa, que tiene una duración de tres años, combina el entrenamiento en escuelas vocacionales con el entrenamiento dentro de las empresas. Los aprendices reciben un salario de las empresas que se coloca por debajo del salario de mercado, pero reciben una capacitación que les permitiría obtener mayores ingresos en el futuro. El éxito de ese programa es notable. De acuerdo a un artículo publicado en el Financial Times, en Alemania la tasa de desocupación de los jóvenes con edad comprendida entre 15 y 24 años es de solo 6.7%. Esto contrasta favorablemente con la tasa de desocupación promedio para los jóvenes de la Unión Europea, que es de un 17.3%. Ese éxito permite concluir que es mejor estar empleado y aprendiendo sin tener un salario mínimo que tener el derecho a un salario mínimo, pero no poder beneficiarse de esa legislación por estar desocupado. El Código de Trabajo de la República Dominicana debería ser modificado en beneficio de los jóvenes. Buenas noches. Muchísimas gracias, doctor Jaime.